Amigos, el Partido Liberal está viendo un renacer en toda Colombia. Así lo ratifican las encuestas de todo el país y la acogida que estamos teniendo entre la gente. El Partido Liberal va a volver a ser la primera fuerza política en las elecciones de marzo del próximo año. Los invito a que sean parte de este renacer liberal. El fervor liberal se siente por todo Colombia. Ya definimos nuestro cronograma para la próxima Convención Nacional del Partido Liberal el 1 de diciembre en la ciudad de Cartagena. Antes de esto vendrán convenciones locales, municipales, departamentales, congresos de jóvenes y de mujeres y de organizaciones sociales. Lo primero que deben hacer es afiliarse al partido o renovar la afiliación que ya tienen. Para eso es muy importante tener presente estas fechas. Hay plazo hasta el 26 de agosto para la inscripción de delegados municipales, locales y departamentales que asisten por derecho propio a sus respectivas convenciones. También hasta ese mismo 26 de agosto hay plazo para solicitar ante la Dirección Nacional la realización de convenciones municipales y consulta interna. Entre el 9 y el 30 de septiembre se realizará la inscripción de candidatos de elección directa que asistirán como delegados a las convenciones liberales, territoriales y a la nacional. Para consultar estas y otras fechas pueden revisar la página web www.partidoliberal.org.com Amigos, llegó la hora de ser parte de esta Renacer Liberal. Desde ya los estamos esperando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!